Ángale de la bachata, Bonnie Love, Angel, The Prince, Cupido, José Prochoso Le dices cosas para lastimar a la mujer que un día juraste amar, no, no Disculpa amigo, no te puedo entender, ¿por qué la hieres? Dime por qué Todo ha pasado porque me hizo sufrir, en poco tiempo yo pude descubrir, no, no Que su mirada ya no era para mí, y me pregunto por qué pudo ser así Perdónala, ella jugó con mi amor, perdónala, eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, son cosas del amor Perdónala, ella jugó con mi amor, perdónala, eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, son cosas del amor, no, no Sé que se muere por estar conmigo, que le comenta a mis amigos Que todavía me ama, me siente en su cama, extraña mis caricias y la forma que besaba Sé que ella quiere darle un giro a nuestro amor, pero después de lo ocurrido creo que no Perdónala, 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 eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, son cosas del amor, no Perdónala, ella jugó con mi amor, perdónala, eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, son cosas del amor, no Dices que no la amas, pero noto en tu mirada, que muy bien en el fondo sabes que eres dueño de su cama Y que es con ella, con quien sueñas en las noches, y que la ahorras porque ella tú la conoces Perdónala, 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 eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, son cosas del amor, no Perdónala, ella jugó con mi amor, perdónala, eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, son cosas del amor, no Por los agredos chapa, negrita, no, de prínce, boni, loco, y que yo, ay, José Pauyo, perdónala, perdónala, José Pauyo, perdónala, 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 eso tiene solución Si alguna vez sufriste la desilusión, perdónala, es una buena